El día de hoy se consolida la elección para presidente de Confederación para el Bienio 2023-2025. Decirle a todos los colegas de nuestras asociaciones en el país que tendrán un presidente cercano, que tendrán un presidente que velará por sus intereses, tendrán un presidente que cumplirá cabalmente los objetivos y la visión que hemos construido todos a lo largo y ancho del país para tener una confederación más fuerte, más unida y con visión de futuro. Nos toca un momento importantísimo en nuestro país, nos tocará el cambio de gobierno en el 2024. De la mano con el Estado impulsaremos aduanas modernas, tenemos la capacidad a través de los agentes aduanales del país de ser un termómetro para poder identificar las necesidades sociales y ubicar perfectamente bien qué tenemos que hacer de manera tecnológica para poder identificar operaciones, sobre todo que sean seguras y buscando ante todo la fluidez y la eficiencia. Agradecerles a todos los presidentes y a todos los socios de las asociaciones del país el voto de confianza, el haber estado en este Congreso todos y de refrendar que juntos podemos generar una visión de futuro y consolidar al Grêmio.